El noble cazador, el perfecto asesino, que asfixia a sus víctimas limpia y diestramente. Pero es esta imagen inmaculadamente limpia del rey de la selva fiel a la verdad. Hemos seguido a una manada que mata de una forma mucho más desmañable, a veces hincando el diente directamente y devorando a sus presas vivas. Mientras seguimos la peripecia de una nueva camada de cachorros, nos preguntamos, ¿cuál es el origen de estos hábitos? ¿Terminarán consolidándose? ¿Se trata de un comportamiento habitual o los tacharemos de leones que se comportan de forma cruel? Leones crueles Una típica escena africana. Los leones parecen tranquilos. Los búfalos cafre, adversarios corpulentos como tanques, se preparan para un fiero combate. Los leones han desarrollado las que podrían considerarse cualidades del asesino perfecto. Cuentan con la fuerza combinada de la manada para derrotar a estos gigantes. Mandíbulas diseñadas para triturar traqueas. El beso de la muerte, limpio y rafio. Lenguaje de libro de texto. Pero en Macalolo, Zimbabue, una familia de leones parece funcionar con reglas diferentes. Cuando estos leones matan, economizan esfuerzos. En este momento, cachorros de un año incrementan el número de la manada. Extraordinariamente, siete de las ocho crías son machos. ¿Podría ser esa la clave que explique por qué esta manada caza de la forma que lo hace? En la manada, es el macho dominante quien lleva las riendas. Pero para todos los leones que viven aquí, los búfalos son la clave de su supervivencia. Las presas más pequeñas no proveerán alimento suficiente para una manada de leones de este tamaño. Hay una hermana para siete hermanos. El futuro de Ebi, hija de Liduma, la hembra mayor, parece de color de rosa. Lo único que tiene que hacer es imitar a mamá. Pero Liduma tiene la trabajosa misión de entrenar a sus hijos en el arte de la caza. Dos de ellos parecen augurar un futuro brillante. Marlu tiene fuerza. Y Kimba tiene inteligencia. Juntos pueden realmente marcar la diferencia. Pero primero, los jóvenes tienen que aprender a cazar. Sus días en la seguridad de la manada están contados. Se juntan con las leonas dominantes. Nuestra primera observación sobre el funcionamiento de esta manada. Mardi, identificable por su radio collar, suele estar casi siempre a disposición de los cachorros como segunda tutora. Esto es un entrenamiento práctico. Y Mardi realiza también labores de apoyo ayudando a su hermana Liduma durante los ataques. Cuando cazan, son ellas a quienes los cachorros tienen que observar. El resto del tiempo es siempre el macho de la manada, Zamwi, quien mantiene a los miembros de la familia a raya. Con 180 kilos, más del doble del peso de un hombre, exige el respeto incluso de las leonas mayores. Si percibe un posible desafío, las cosas pueden ponerse feas. Pambui lleva casi tres años al mando en esta parte del Parque Nacional de Huangue, Zimbabue. Su territorio, matorral de vegetación espesa en la depresión de Macalolo, alberga principalmente a grandes manadas de búfalos. Los cachorros tendrán que aprender a enfrentarse a animales cuyo peso cuadruplica el de un león y con un temperamento equivalente. Cuando los cachorros maduran, tienen la oportunidad de participar en cazas en toda regla. Los búfalos afrontan la batalla equipados con una de las cornamentas más pesadas y letales del reino animal. Lección primera. Cómo escoger a la presa más fácil. Cuando los búfalos más grandes cierran filas, su manada es casi invencible. Liduma lidera la acción. Siempre va por delante. Pero cómo reaccionarán los novatos ante la primera línea de búfalos. Confiada y fuerte, Liduma inicia la persecución. Tiene a una cría a la vista. Los dos jóvenes vuelos se aproximan por un lado. El búfalo se defiende. Liduma lo suelta y los cachorros se dispersan. Pero ella no se rendirá tan fácilmente. Lo intenta de nuevo. Pero ahora es la manada quien tiene la sartén por el mango. La primera lección práctica de los cachorros termina siendo un examen de la realidad. ¿Qué ha salido mal? Todo empezó bien. Liduma aprovechó su oportunidad. Una cría aislada cuando hundió el pánico entre la manada de búfalos. Pero sus hijos y el resto de su manada no consiguieron prestarle apoyo a tiempo. Ello dio a los búfalos tiempo para reagruparse. Al final, los leones han sido derrotados por sus presas. La fuerza de la superioridad en número y el trabajo en equipo han ganado la batalla. Búfalos 1, leones 0. Estos cachorros tienen mucho que aprender. La cría de búfalo también. Ha escapado por los pelos, aunque al menos ha heredado unas excelentes cualidades defensivas. Las necesita. Tres meses antes, durante varias horas, fue un recién nacido indefenso. Húmedo aún, cubierto de placenta, luchó para ponerse en pie y en pocos días se unió a la seguridad de la manada. Tendrá que utilizar toda su resistencia innata para sobrevivir a los leones de Macalomo. Es la época más seca del año y la manada se ha acostumbrado a esperar a presas más fáciles. Cuando los animales son víctimas de la sed, el hambre y el agotamiento, el lado más oscuro del león parece emerger. Un elefante herido se arrastra entre la maleza. Haciendo el ruido suficiente para llamar la atención, la atención menos deseada. Parece que esta criatura ha llegado al final de su camino. Horas antes, una agresiva manada de búfanos perturbó a una familia de elefantes en una charca de agua. Durante la estampida, la cría, presa del pánico, cayó y fue pisoteada. Fue abandonada a una muerte segura. Pero con las patas rotas ha pasado las horas posteriores arrastrándose en busca de cobijo. En su estado no tiene posibilidad de defenderse. Normalmente, lo lógico sería esperar que los leones asfixiasen a su presa, presionando la tráquea de su víctima antes de comérsela. Esta es la primera vez que los hijos de Liduma, Marlu y Kimba, se encuentran en una situación semejante. ¿Qué harán? El amanecer descubre los sucesos que tuvieron lugar la noche anterior. Los leones empezaron a comer hace horas, pero aún no han matado al cachorro de elefante. Aunque sigue vivo, apenas se mueve. Probablemente el shock lo ha dejado en un estado semicomatoso. A ojos de los humanos, la situación puede parecer brutal, pero no podemos juzgar a los leones tomando nuestras reglas como referencia. Los cachorros jóvenes como Ebi, Marlu y Kimba deben seguir los hábitos de la manada. Simplemente copian a sus mayores. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que las leonas más adultas de Macalolo han ignorado a una presa tan fácil? Tal vez la clave está en el comportamiento de la víctima. Esta cría de elefante no ha plantado batalla. ¿Es una muerte clínica y limpia solamente necesaria cuando hay que reducir a una víctima que ofrece resistencia? La cría murió poco después, pero los movimientos posteriores de la manada podrían revelar que se esconde tras su inusual comportamiento. Abandonaron y volvieron al lugar donde se encuentra el cadáver varias veces. Abandonar a una presa de esa forma sugiere que no tienen rivales que amenacen su alimento. En el corazón del territorio defendido por Pambui, la familia de Liduma vive sin adversarios. No es una situación única entre los leones salvajes, pero sí es un lujo extraordinario. Liduma sabía que el cachorro de elefante no podía escapar. Sin presiones para ser rápida y eficiente, incluso el fuertemente arraigado instinto para cazar puede cortocircuitarse. ¿Quién no ahorraría energía teniendo la oportunidad? No obstante, su instinto para dormir hasta 20 horas diarias parece estar plenamente activado. Por todas partes encontramos más claves que nos indican por qué estos leones cazan de la forma que lo hacen. Aunque el Parque Nacional de Wangue es salvaje, en su mayor parte se han construido pozas en la zona de Macalolo para ayudar a los animales durante la estación de sequía. Los elefantes, al igual que todos los demás animales de pasto que viven en el parque, recorrerán enormes distancias cada día para conseguir agua. Cuando dos pesos pesados quieren lo mismo, a veces las válvulas de presión estallan. Con esta oleada constante de bebedores atravesando el territorio de los leones, tiene sentido que estos hayan adaptado sus métodos de caza para sacar el mayor partido a su recompensa. Pero la pregunta para los cachorros es la siguiente. ¿Devorar a un animal vivo ha sido algo circunstancial o es probable que se convierta en un hábito? Es de noche. La manada de Pambui se ha despertado y de nuevo se prepara para cazar. Más entrenamiento para los cachorros. Liduma vuelve a ser otra vez el elemento principal. No es inusual que las hembras adultas hagan la mayor parte del trabajo durante la caza. Pero esta noche Liduma tiene más trabajo de lo habitual. La fuerza de Marlu y la inteligencia de Kimba se han desarrollado. Pero para que su contribución sea útil, su madre tiene que enseñarles algo nuevo. ¿Podrán esta noche coordinar el ataque y demostrar a los búfalos que van en serio? Las crías, pequeñas y vulnerables, son ubicadas en el centro de la manada, fuera de la línea de fuego. Incluso para un león, esta enorme pared de carne viva es excesiva y pierden el interés. Tal vez los búfalos han percibido una debilidad en la estrategia de batalla de los leones. ¿Habrán detectado la incompetencia de los hijos de Liduma? ¿Quién sabe? Pero los imponentes herbívoros plantan cara a sus opresores. Una vez más, los hijos de Liduma han fracasado en su intento. Una actuación tan torpe dejaría a la mayoría de los machos jóvenes con un futuro de hambre y desesperación ante ellos. Pero Macalolo, una vez más, les ofrece una cómoda opción. Otro pequeño cachorro de elefante deambula en solitario. Nacido hace algunas semanas, ha sido abandonado por su manada. Los elefantes recién nacidos son atacados con frecuencia y al percibir el peligro, su madre y sus preocupadas tías intentaron ayudar al cachorro a ponerse en pie. Pero él no era lo bastante fuerte. Al principio, su familia siguió a su lado, pero finalmente no tuvieron más remedio que abandonarlo y dejar que la naturaleza siguiese su curso. Ha sobrevivido los primeros días solo, pero desprotegido corre un grave peligro. La manada ha captado su olor. Pero la cría tiene un golpe de suerte. Un elefante macho interviene en la escena frenando el ataque de los leones. Esperan para ver qué ocurre a continuación. El huérfano continúa corriendo peligro. ¿Un elefante macho, solitario e imprevisible, tolerará a un cachorro? Parecen formar una alianza incierta. Pero un elefante macho no se siente inclinado a cuidar de una cría extraviada. Su unión solo puede durar unas horas. El cachorro continúa solo. El matorral africano es implacable. Los enfermos y necesitados se convierten en reclamos para los hambrientos y los oportunistas. Los buitres ya están aquí. Predecir la muerte inminente es su especialidad. Sorprendidos por la caída de la noche, deben esperar la llegada del nuevo día. La expresión, llevarse la parte del león, no es gratuita. Ellos se llevarán la mayor parte de esta comida fácil. Deshidratada y probablemente traumatizada, la cría de elefante exhala el último suspiro, evitando así una muerte más atroz. Marlu y Kimba, ya juveniles, no lo saben. Pero esta será la última vez que se alimenten con tanta facilidad. Tienen competencia. Aunque ellos lo ignoran, su madre Liduma está preñada de nuevo. Marlu, Kimba y sus cinco hermanos pronto tendrán que empezar a pensar en continuar por su cuenta. Hace tres meses y medio, Pambui captó el olor que le indicaba que las leonas estaban listas para aparearse. Las montó varias veces cada hora durante cuatro días. Un maratón sexual. El nacimiento de la nueva camada marcará un punto de inflexión en las vidas de Marlu y Kimba. Con más bocas que alimentar, ha llegado la hora de la verdad. La nueva competencia significa que de ahora en adelante la vida será más dura. Aunque han crecido en fuerza y confianza, los hermanos aún no han cazado una sola presa. El tiempo de las lecciones está a punto de terminar. Tal vez, presintiendo que necesitan un plan de futuro, proporcionan a su madre el apoyo debido. Es un momento de inflexión para los jóvenes. Los búfalos parecen inquietos. Un ataque rápido sorprende a la manada y en el caos queda un rezagado. Pero dos jóvenes pistoleros tienen poco que hacer ante un ejército de búfalos. Es hora de que todos los hermanos se involucren. Los búfalos se dispersan formando una línea frontal para iniciar luego el contraataque. Los leones siguen necesitando una mano experta para el toque final. Esta vez es su tía, Mardi, quien echa una mano a los muchachos. Los cachorros han ayudado a llevar a cabo la clásica emboscada, pero siguen sin poder terminar el trabajo. El resto de los búfalos se ha retirado a una distancia considerable, así que Liduma aprovecha la oportunidad para enseñar a sus hijos otra lección crucial. En vez de asfixiarla ella misma rápidamente, suelta a la cría para que la maten los jóvenes machos. Ante la repentina oportunidad que se les brinda, los cachorros parecen confusos, incluso perezosos. Es como ver a un gato doméstico jugar con su comida. ¿Ocurre sencillamente que los leones no están lo bastante hambrientos para matar? Es ciertamente inusual ver a un león contener su instinto asesino. Incluso Mardi se muestra condescendiente con la presa. De pronto, el cachorro intenta forcejear. Y el instinto primario hace acto de presencia. Mardi oprime la garganta del animal. Una pequeña presión sostenida y la cría se asfixiará. Pero Mardi no termina la operación. ¿Espera Mardi que los cachorros regresen y se pongan manos a la obra? ¿O es víctima ella también de una pasividad que afecta a su instinto asesino? ¿Incluso teniendo que hacer frente a la furia y el armamento del búfalo cafre, ¿no son capaces de molestarse en aprender a matar de la forma tradicional? La noche cae antes de que los leones empiecen a devorar a su presa. Aquí la muerte no siempre llega deprisa. Marlu y Kimba tienen otros problemas que afrontar. Pronto, junto con sus hermanos, serán forzados a marcharse, pero antes deben perfeccionar su técnica. La dinámica familiar está cambiando. Los machos más desarrollados ejercen dominio sobre sus madres, pero aún no son capaces de cazar por su cuenta. En la sociedad de los leones, los machos dominantes raras veces cazan a la presa cuando están con la manada, aunque sí suelen monopolizar el alimento. Bambui aparece justo a tiempo. Kimba y Marlu le hacen sitio. Los dos hermanos están desarrollando un estrecho vínculo, un vínculo que un día podría ponerlos en competición directa con su padre. Para mantener a raya a los jóvenes advenedizos, Bambui decide acercarse y poner las cosas en su sitio. Los cachorros adultos de Bambui se agrupan ahora alrededor del cadáver, así que les planta cara. Han aprendido una buena lección. Los machos grandes comen primero. Kimba agarra lo que puede y se retira. La nueva camada de cachorros obtiene un trato preferencial. De ahora en adelante los adultos los cuidarán. El patriarca espera la llegada de la hora en que sus hijos mayores abandonen inevitablemente la manada. Incluso un inocente intento por parte de Kimba de establecer contacto con su padre es recibido con irritación. Las tensiones dentro de la manada continúan hasta octubre. Entonces comienza la ola de calor en Macalodó. Las temperaturas por encima de los 30 grados hurtan el colorido al paisaje. Tormentas de polvo asolan el territorio e incluso las pozas artificiales terminan secándose. Pambui debe conducir a la manada hacia el interior del acostado matorral. Kimba, Marlu y los demás cachorros grandes continúan viajando al lado de su familia. Siendo cada vez más difícil encontrar alimento, siguen formando una parte esencial del grupo. Sus madres, no obstante, vigilarán todos sus movimientos. Ahora la prioridad son los nuevos cachorros. En lo que queda de las pozas de agua, miles de zarpas y pezuñas revuelven el barro convirtiéndolo en una posible trámula mortal. Los elefantes adultos se refocilan en su rutina habitual de limpieza cutánea, pero para las crías constituye un nuevo peligro. El barro actúa a modo de arena movediza, en la que las crías se hunden hasta el estómago. La cría no es lo bastante fuerte para salir por su propio pie y cuanto más se revuelve, más se hunde en el barro. Los elefantes de esta zona han perdido ya a dos crías. Pero esta vez la madre interviene con éxito y empujándolo suavemente con su enorme pata, libera a su cachorro. El barro es una auténtica amenaza. Los búfalos tienen pezuñas anchas y planas que les permiten mantenerse sobre él, pero la poza está plagada de agujeros invisibles. Cuando caen en ellos, el barro les hunde aún más. Durante dos días, esta desamparada hembra se cuece bajo el sol abrasador. La noche ofrece poco alivio. Los chacales se convierten en compañeros constantes. Están esperando a que la superficie del barro se endurezca y les sirva de vía de paso para llegar hasta el banquete. La tercera mañana, los búfalos se enfrentan a un destino más horrible aún. La manada de Macalolo hace acto de presencia. Como es costumbre, Liduma asume la responsabilidad. Para apresar de forma segura al animal, Liduma tendrá que alcanzarlo sin caer ella misma en el barro. Si lo consigue, su manada disfrutará de una buena comida. El barro pone nerviosos a los leones, así que pisa con cautela la corteza abrasada por el sol. Aunque podría fácilmente empezar alimentándose de la tierna grupa, Liduma parece querer enseñar a sus cachorros una lección de libro sobre la forma de matar a una presa. Incapaz de llegar a la tráquea, oprime el hocico del búfalo durante el tiempo suficiente para que tenga un rápido final. Es un misterio por qué Liduma se ha decidido esta vez por una muerte tradicional. Pero ha dado un nuevo ejemplo a sus cachorros, demostrándoles que cada situación debe afrontarse de acuerdo a las circunstancias y actuando con inteligencia y rapidez. El búfalo podría haber resultado más amenazador de lo que parecía. Si hubiese forcejeado, podría haber arrostrado a uno de los leones al barro. Tal vez matándolo primero, Liduma se ha asegurado de que la manada pueda comérselo a salvo. Los jóvenes leones han aprovechado el tiempo alimentándose de animales ya debilitados por las penalidades de la estación de sequía. Pero para Kimba y para Marlou, los perezosos días al lado de su madre, dependiendo de ella para la provisión de alimento, están contados. Casi completamente desarrollados, los cachorros grandes tienen un enorme apetito y crecientes aspiraciones. Noviembre trae el alivio del calor largamente esperado. Cinco milímetros de lluvia caen todos los días durante semanas. De forma gradual, las lluvias rejuvenecen la devastada superficie. Los animales que se habían escondido o permanecido pegados al agua que habían podido encontrar, ahora pueden volver a vagabundear para alimentarse y reproducirse. El baby boom anual ha llegado. Poco después de alumbrar, muchas madres vuelven a estar en celo. Los machos se cornean para ganarse el derecho a reproducirse con ellas. Las cebras machos se embisten, propinándose mordiscos y coces con sus poderosas patas. Aunque una hembra permanece inmóvil. Su potro recién nacido lleva muerto más de 24 horas, pero ella sigue cuidándolo. Los chacales están al acecho. La tragedia de un animal supone el alimento de otro y la oportunidad de crear su propia familia. Las lluvias traen abundancia a Macalolo, pero también agitación. Los jóvenes leones de la manada afrontan un periodo de pruebas. Deben ganarse su manutención participando regularmente en la caza. La nueva camada ha crecido deprisa y ahora Kimba, Marlu y los demás tienen más competencia aún a la hora de alimentarse. Pero ser despreciados forma parte esencial del crecimiento de los jóvenes machos. Instintivamente saben que no deben luchar por hacerse con un hueco y conocen perfectamente a su padre. Pondrá en su sitio a cualquiera que intente desafiar su autoridad. Pero después de la comida, las normas familiares se olvidan temporalmente y se dedica un rato al disfrute. Los cachorros pequeños están aprendiendo deprisa y las leonas tienen mucho trabajo por delante. A los cachorros mayores les queda poco tiempo antes de ser expulsados. El grupo de adolescentes descansa cada vez durante periodos más largos lejos de la manada principal. Incluso las leonas empiezan a cansarse de los cachorros mayores y siempre permanecen bajo la mirada atenta de Pambui. Forman una magnífica coalición. Siete nuevos machos que un día pueden amenazar el estatus de Pambui como señor de Macalolo. Su éxito dependerá de su amistad. Incluso sin sus otros hermanos, Kimba y Marlu formarían una pareja que podría competir seriamente con su padre en el acceso a hembras y a oportunidades de caza. Su única hermana se quedará con la familia. Raras veces las hembras abandonan el clan materno. Sus hermanos deberán marcharse antes de alcanzar la madurez sexual a los dos o tres años. Y en esta zona deberán cazar búfalos si quieren tener alguna posibilidad de sobrevivir. Kimba y Marlu se enfrentarán a un mundo peligroso e imprevisible. Tendrán que atravesar numerosos parajes. Los machos de manadas vecinas estarán preparados para defender su territorio hasta la muerte. A medida que su melena se va haciendo más densa nuevas oleadas de testosterona fluyen por sus venas. No pasará mucho tiempo antes de que decidan irse. Esperemos que hayan aprendido lo suficiente para poder enfrentarse a nuevos rivales. Ya cuentan con una larga experiencia. Los inocentes juegos de la infancia se han transformado en elaborados movimientos en el campo de batalla. Ha costado meses de pruebas y errores pero finalmente Kimba, Marlu y sus demás hermanos se juntan para cazar en equipo. Y hoy, de pronto, todo parece diferente. Van en busca de su principal desafío y esta vez lo reducirán a su particular manera. Por una vez, no hay una leona adulta que les saque las castañas del fuego. Pero se ponen a la altura de las circunstancias. El buen trabajo en equipo les ayuda a atender una emboscada a un búfalo macho adulto. El viejo búfalo sabe que los leones odian mojarse los pies. Metiéndose en el agua, gana tiempo. Marlu entra en el agua valientemente. Fuera de su medio y solo no puede hacer nada. Y además, el búfalo le planta cara. Pero Marlu y sus hermanos ya no se rinden así como así. Han evolucionado en madurez y en paciencia. Trabajando en equipo demuestran que pueden defenderse solos. El búfalo macho permanece asediado. Los leones juegan sobre seguro. Acertadamente. Un paso en falso y se colocarían en el radio de acción de cualquiera de los dos cuernos letales. permanecen en la orilla acosando y fatigando al acorralado búfalo. pese a su persistencia surge un inconveniente de última hora. Un elefante macho llega a la charca de agua. Es una distracción que el búfalo aprovecha para intentar escapar. En esta ocasión la suerte ha jugado en su contra. Pero incluso expertos cazadores pierden con frecuencia a sus presas. Puede que el elefante haya frustrado su ataque pero la experiencia sin duda ha desarrollado su ingenio. Consciente del tamaño cada vez mayor de los cachorros Pambui riega su territorio recordando a Kimba y a Marlu que no deben intentar rebasar sus límites. Los buenos tiempos se han terminado. En junio todo vuelve a secarse de nuevo. Pero los jóvenes leones continúan su marcha. El invierno les aguarda con su mayor y más dura prueba. La manada de búfalos se llena de crías. Algunas de ellas nacieron al mismo tiempo que nuestros cachorros de león han sobrevivido y ahora pesan la friolera de 400 kilos. Más músculo para fortalecer la línea defensiva de los búfalos. Estos búfalos tienen muchas probabilidades de salir victoriosos pero sus enemigos también se han hecho adultos. Los dos bandos saben que la batalla es inevitable. Kimba, Marlu y sus hermanos están bajo presión para abandonar Macalolo. ¿Podría ser este el momento para graduarse definitivamente en la academia de caza de Liduma? Liduma hace lo que su naturaleza le indica e inicia el ataque. Tras varios amagos de ataque consiguen aislar a una joven hembra de búfalo. Kimba la sujeta agarrándose a su grupa. Los búfalos adultos dan media vuelta pero los leones continúan concentrados en su tarea. Manteniéndose a distancia de los afilados cuernos Marlu y Kimba ayudan por fin a Liduma a derribar al animal. Liduma ha liderado la caza pero su triunfante hijo Marlu se acerca a reclamar su trofeo. La pregunta es ¿qué hará después? Los búfalos no se han rendido así que Liduma se prepara para enfrentarse a ellos de nuevo. Consigue contenerlos ganando tiempo para su hijo. Aunque los cachorros le han proporcionado una ayuda inestimable parece que la responsabilidad final sigue cayendo sobre su madre. Ataca directamente a la craquea. La asfixia produce la muerte. Parece que estos cachorros no aprenderán a terminar con su presa hasta que hayan abandonado su hogar y se vean obligados a hacerlo por su cuenta. pero al menos han demostrado que los hábitos poco convencionales que experimentaron cuando eran muy jóvenes no terminarán consolidándose necesariamente. Sometida a una intensa presión esta nueva generación ha aprendido lo que cuesta ser un predador noble y eficiente. Justo a tiempo. Durante una excursión al territorio contiguo Marlu y Kimba terminan llevándose un gran susto cuando el competidor más cercano de Pambui les deja bien claro lo que les espera. Comprendiendo que ha llegado la hora de marcharse Marlu y Kimba lidera en el éxodo su padre tiene ahora una nueva camada que ayudará a las hembras en la caza pero están provistos de la experiencia suficiente para sobrevivir más allá del acogedor mundo de Macalolo con el tiempo esta poderosa coalición de hermanos gobernará otro territorio del matorral para su madre es la rutina habitual el ciclo de abundancia y hambruna en Macalolo continúa y Liduma seguirá afrontando las dificultades y si mata a sus víctimas antes de devorarlas será porque considere que es lo más adecuado en ese momento los leones no son los cazadores limpios y nobles que nos gusta imaginar igual que nosotros economizarán esfuerzos y optarán por la vía fácil siempre que puedan y si ello significa comerse a sus presas vivas lo harán pero estos leones no se están comportando de forma cruel simplemente están siendo ellos mismos pero la cría tiene un golpe de suerte un elefante macho interviene en la escena frenando el ataque de los leones esperan para ver qué ocurre a continuación el huérfano continúa corriendo peligro un elefante macho solitario e imprevisible tolerará a un cachorro parecen formar una alianza incierta pero un elefante macho no se siente inclinado a cuidar de una cría extraviada extraviada su unión solo puede durar unas horas el cachorro continúa solo el matorral africano es implacable los enfermos y necesitados se convierten en reclamos para los hambrientos y los oportunistas los buitres ya están aquí predecir la muerte inminente es su especialidad sorprendidos por la caída de la noche deben esperar la llegada del nuevo día la expresión llevarse la parte del león no es gratuita ellos se llevarán la mayor parte de esta comida fácil deshidratada y probablemente traumatizada la cría de elefante exhala el último suspiro evitando así una muerte más atroz marlu y kimba ya juveniles no lo saben pero esta será la última vez que se alimenten con tanta facilidad de diente devorar a un animal vivo ha sido algo circunstancial o es probable que se convierta en un hábito es de noche la manada de pambui se ha despertado y de nuevo se prepara para cazar más entrenamiento para los cachorros liduma vuelve a ser otra vez el elemento principal no es inusual que las hembras adultas hagan la mayor parte del trabajo durante la caza pero esta noche liduma tiene más trabajo de lo habitual la fuerza de marlu y la inteligencia de kimba se han desarrollado pero para que su contribución sea útil su madre tiene que enseñarles algo nuevo ¿podrán esta noche coordinar el ataque y demostrar a los búfalos que van en serio? las crías pequeñas y vulnerables son ubicadas en el centro de la manada fuera de la línea de fuego incluso para un león esta enorme pared de carne viva es excesiva y pierden el interés tal vez los búfalos han percibido una debilidad en la estrategia de batalla de los leones ¿habrán detectado la incompetencia de los hijos de liduma? ¿quién sabe? pero los imponentes herbívoros plantan cara a sus opresores una vez más los hijos de liduma han fracasado en su intento una actuación tan torpe dejaría a la mayoría de los machos jóvenes con un futuro de hambre y desesperación ante ellos pero Macalolo una vez más les ofrece una cómoda opción otro pequeño cachorro de elefante deambula en solitario nacido hace algunas semanas ha sido abandonado por su manada los elefantes recién nacidos son atacados con frecuencia y al percibir el peligro su madre y sus preocupadas tías intentaron ayudar al cachorro a ponerse en pie pero él no era lo bastante fuerte pero esta noche liduma tiene más trabajo de lo habitual la fuerza de Marlu y la inteligencia de Kimba se han desarrollado pero para que su contribución sea útil su madre tiene que enseñarles algo nuevo ¿podrán esta noche coordinar el ataque y demostrar a los búfalos que van en serio? las crías pequeñas y vulnerables son ubicadas en el centro de la manada fuera de la línea de fuego incluso para un león esta enorme pared de carne viva es excesiva y pierden el interés tal vez los búfalos han percibido una debilidad en la estrategia de batalla de los leones ¿habrán detectado la incompetencia de los hijos de liduma? quién sabe pero los imponentes herbívoros plantan cara a sus opresores una vez más los hijos de liduma han fracasado en su intento una actuación tan torpe dejaría a la mayoría de los machos jóvenes con un futuro de hambre y desesperación ante ellos pero Macalolo una vez más les ofrece una cómoda opción otro pequeño cachorro de elefante deambula en solitario nacido hace algunas semanas ha sido abandonado por su manada los elefantes recién nacidos son atacados con frecuencia y al percibir el peligro su madre y sus preocupadas tías intentaron ayudar al cachorro a ponerse en pie pero él no era lo bastante fuerte al principio su familia siguió a su lado pero finalmente no tuvieron más remedio que abandonarlo y dejar que la naturaleza siguiese su curso ha sobrevivido los primeros días solo pero desprotegido corre un grave peligro la manada ha captado su olor de zarpas y pezuñas revuelven el barro convirtiéndolo en una posible trámula mortal los elefantes adultos se refacilan en su rutina habitual de limpieza cutánea pero para las crías constituye un nuevo peligro el barro actúa a modo de arena moveriza en la que las crías se hunden hasta el estómago la cría no es lo bastante fuerte para salir por su propio pie y cuanto más se revuelve más se hunde en el barro los elefantes de esta zona han perdido ya a dos crías pero esta vez la madre interviene con éxito y empujándolo suavemente con su enorme pata libera a su cachorro el barro es una auténtica amenaza los búfalos tienen pezuñas anchas y planas que les permiten mantenerse sobre él pero la poza está plagada de agujeros invisibles cuando caen en ellos el barro les hunde aún más durante dos días esta desamparada hembra se cuece bajo el sol abrasador la noche ofrece poco alivio los chacales se convierten en compañeros constantes están esperando a que la superficie del barro se endurezca y les sirva de vía de paso para llegar hasta el banquete la tercera mañana los búfalos se enfrentan a un destino más horrible aún la manada de Macalolo hace acto de presencia como es costumbre Liduma asume la responsabilidad para apresar de forma segura al animal Liduma tendrá que alcanzarlo sin caer ella misma en el barro si lo consigue su manada disfrutará de una buena comida los búfalos afrontan la batalla equipados con una de las cornamentas más pesadas y letales del reino animal lección primera cómo escoger a la presa más fácil cuando los búfalos más grandes cierran filas su manada es casi invencible Liduma lidera la acción siempre va por delante pero cómo reaccionarán los novatos ante la primera línea de búfalos confiada y fuerte Liduma inicia la persecución tiene a una cría a la vista los dos los dos jovenzuelos se aproximan por un lado el búfalo se defiende Liduma lo suelta y los cachorros se dispersan pero ella no se rendirá tan fácilmente lo intenta de nuevo pero ahora es la manada quien tiene la sartén por el mango la primera lección la primera lección práctica de los cachorros termina siendo un examen de la realidad ¿qué ha salido mal? todo empezó bien Liduma aprovechó su oportunidad una cría aislada cuando hundió el pánico entre la manada de búfalos pero sus hijos y el resto de su manada no consiguieron prestarle apoyo a tiempo ello dio a los búfalos tiempo para reagruparse al final los leones han sido derrotados por sus presas la fuerza de la superioridad en número y el trabajo en equipo han ganado la batalla búfalos uno leones cero estos cachorros tienen mucho que aprender la cría de búfalo también ha escapado por los pelos aunque al menos ha heredado unas excelentes cualidades defensivas las necesitará tres meses antes durante la acción la atención menos deseada parece que esta criatura ha llegado al final de su camino horas antes una agresiva manada de búfalos perturbó a una familia de elefantes en una charca de agua durante la estampida la cría presa del pánico cayó y fue pisoteada fue abandonada a una muerte segura pero con las patas rotas ha pasado las horas posteriores arrastrándose en busca de cobijo en su estado no tiene posibilidad de defenderse normalmente lo lógico sería esperar que los leones asfixiasen a su presa presionando la tráquea de su víctima antes de comérsela esta es la primera vez que los hijos de Liduma Marlu y Kimba se encuentran en una situación semejante ¿qué harán? el amanecer descubre los sucesos que tuvieron lugar la noche anterior los leones empezaron a comer hace horas pero aún no han matado al cachorro de elefante aunque sigue vivo apenas se mueve probablemente el shock lo ha dejado en un estado semicomatoso a ojos de los humanos la situación puede parecer brutal pero no podemos juzgar a los leones tomando nuestras reglas como referencia los cachorros jóvenes como Ebi Marlu y Kimba deben seguir los hábitos de la manada simplemente copian a sus mayores entonces ¿cuál es el motivo por el que las leonas más adultas de Macalolo han ignorado a una presa tan fácil? tal vez la clave está en el comportamiento de la víctima esta cría de elefante no ha plantado batalla ¿es una muerte clínica y limpia solamente necesaria cuando hay que reducir a una víctima que ofrece resistencia? la cría murió poco después pero los movimientos posteriores de la manada podrían revelar que se esconde tras su inusual comportamiento más amenazador de lo que parecía si hubiese forcejeado podría haber arrastrado a uno de los leones al barro tal vez matándolo primero Liduma se ha asegurado de que la manada pueda comérselo a salvo los jóvenes leones han aprovechado el tiempo alimentándose de animales ya debilitados por las penalidades de la estación de sequía pero para Kimba y para Marlou los perezosos días al lado de su madre dependiendo de ella para la provisión de alimento están contados casi completamente desarrollados los cachorros grandes tienen un enorme apetito y crecientes aspiraciones noviembre trae el alivio del calor largamente esperado 5 milímetros de lluvia caen todos los días durante semanas de forma gradual las lluvias rejuvenecen la devastada superficie los animales que se habían escondido o permanecido o permanecido pegados al agua que habían podido encontrar ahora pueden volver a vagabundear para alimentarse y reproducirse el baby boom manual ha llegado poco después de alumbrar muchas madres vuelven a estar en celo los machos se cornean para ganarse el derecho a reproducirse con ellas las cebras machos se embisten propinándose mordiscos y coces con sus poderosas patas aunque una hembra permanece inmóvil su potro recién nacido lleva muerto más de 24 horas pero ella sigue cuidándolo los chacales están al acecho la tragedia de un animal supone el alimento de otro y la oportunidad de crear su propia familia tal vez la clave está en el comportamiento de la víctima esta cría de elefante no ha plantado batalla es una muerte clínica y limpia solamente necesaria cuando hay que reducir a una víctima que ofrece resistencia la cría murió poco después pero los movimientos posteriores de la manada podrían revelar que se esconde tras su inusual comportamiento abandonaron y volvieron al lugar donde se encuentra el cadáver varias veces abandonar a una presa de esa forma sugiere que no tienen rivales que amenacen su alimento en el corazón del territorio defendido por Pambui la familia de Liduma vive sin adversarios no es una situación única entre los leones salvajes pero si es un lujo extraordinario Liduma sabía que el cachorro de elefante no podía escapar sin presiones para ser rápida y eficiente incluso el fuertemente arraigado instinto para cazar puede cortocircuitarse ¿quién no ahorraría energía teniendo la oportunidad? no obstante su instinto para dormir hasta 20 horas diarias parece estar plenamente activado por todas partes encontramos más claves que nos indican por qué estos leones cazan de la forma que lo hacen aunque el parque nacional de Wang es salvaje en su mayor parte se han construido pozas en la zona de Macalolo para ayudar a los animales durante la estación de sequía los elefantes al igual que todos los demás animales de pasto que viven en el parque recorrerán enormes distancias cada día para conseguir agua cuando dos pesos pesados quieren lo mismo a veces las válvulas de presión estallan con esta oleada constante de bebedores atravesando el territorio de los leones tiene sentido que estos hayan adaptado sus métodos de caza para sacar el mayor partido a su recompensa pero la pregunta para los cachorros es la siguiente ¿devorar a un animal vivo ha sido algo circunstancial o es probable que se convierta en un hábito? es de noche la manada de pambui se ha despertado y de nuevo se prepara para cazar más entrenamiento para los cachorros liduma vuelve a ser otra vez el elemento principal no es inusual que las hembras adultas hagan la mayor parte del trabajo durante la caza pero esta noche liduma tiene más trabajo de lo habitual la fuerza de marlu y la inteligencia de quimba se han desarrollado pero para que su contribución se raya con 180 kilos más del doble del peso de un hombre exige el respeto incluso de las leonas mayores si percibe un posible desafío las cosas pueden ponerse feas panbui lleva casi tres años al mando en esta parte del parque nacional de Wangue Zimbabue su territorio matorral de vegetación espesa en la depresión de Macalolo alberga principalmente a grandes manadas de búfalos los cachorros tendrán que aprender a enfrentarse a animales cuyo peso cuadruplica el de un león y con un temperamento equivalente cuando los cachorros maduran tienen la oportunidad de participar en cazas en toda regla los búfalos afrontan la batalla equipados con una de las cornamentas más pesadas y letales del reino animal lección primera cómo escoger a la presa más fácil cuando los búfalos más grandes cierran filas su manada es casi invencible Liduma lidera la acción siempre va por delante pero cómo reaccionarán los novatos ante la primera línea de búfalos confiada y fuerte Liduma inicia la persecución tiene a una cría a la vista los dos jovenfuelos se aproximan por un lado el búfalo se defiende Liduma lo suelta y los cachorros se dispersan pero ella no se rendirá tan fácilmente lo intenta de nuevo pero ahora es la manada quien tiene la sartén por el mango la primera lección práctica de los cachorros termina siendo un examen de la realidad Kimba Kimba y Marlu le hacen sitio los dos hermanos están desarrollando un estrecho vínculo un vínculo que un día podría ponerlos en competición directa con su padre para mantener a raya a los jóvenes albenedizos Panmui decide acercarse y poner las cosas en su sitio los cachorros los cachorros adultos de Panmui se agrupan ahora alrededor del cadáver así que les planta cara han aprendido una buena lección los machos grandes comen primero Kimba agarra lo que puede y se retira la nueva camada de cachorros obtiene un trato preferencial de ahora en adelante los adultos los cuidarán el patriarca espera la llegada de la hora en que sus hijos mayores abandonen inevitablemente la manada incluso un inocente intento por parte de Kimba de establecer contacto con su padre es recibido con irritación las tensiones dentro de la manada continúan hasta octubre entonces comienza la ola de calor en Macalodo las temperaturas por encima de los 30 grados hurtan el colorido al paisaje tormentas de polvo asolan el territorio e incluso las pozas artificiales terminan secándose Pambui debe conducir a la manada hacia el interior del acostado matorral Kimba Marlu y los demás cachorros grandes continúan viajando al lado de su familia siendo cada vez más difícil encontrar alimento siguen formando una parte esencial del grupo sus madres no obstante vigilarán todos sus movimientos ahora la prioridad son los nuevos cachorros ya cuentan con una larga experiencia los inocentes juegos de la infancia se han transformado en elaborados movimientos en el campo de batalla ha costado meses de pruebas y errores pero finalmente Kimba Marlu y sus demás hermanos se juntan para cazar en equipo y hoy de pronto todo parece diferente van en busca de su principal desafío y esta vez los reducirán a su particular manera por una vez no hay una leona adulta que les saque las castañas del fuego pero se ponen a la altura de las circunstancias el buen trabajo en equipo les ayuda a atender una emboscada a un búfalo macho adulto el viejo búfalo sabe que los leones odian mojarse los pies metiéndose en el agua gana tiempo marlu entra en el agua valientemente fuera de su medio y solo no puede hacer nada y además el búfalo le planta cara pero marlu y sus hermanos ya no se rinden así como así han evolucionado en madurez y en paciencia trabajando en equipo demuestran que pueden defenderse solos el búfalo macho permanece asediado los leones juegan sobre seguro acertadamente un paso en falso y se colocarían en el radio de acción de cualquiera de los dos cuernos letales permanecen en la orilla acosando y fatigando al acorralado búfalo el búfalo vuelve la